¡Suscríbete! Bueno chavos, el día de hoy quiero platicar un poco acerca de tips para entrevistas de trabajo. Creo que mucha gente me lo ha pedido y ahorita que estoy justamente en esa etapa pues puedo darles algunos tips, algunas cosillas que les pueden servir para en caso de que tengan algún día algún tipo de entrevista laboral, profesional, inclusive hasta entrar a alguna escuela, alguna beca, lo que sea, una entrevista siempre es importante tomarla muy en cuenta. Antes que nada siempre hay que ser como muy importante tomar en cuenta que en una entrevista hay varios tipos o métodos, puede ser telefónica, puede ser en línea por internet, puede ser presencial y para cada una debes tomar en cuenta algunos detalles siempre y cuando sean en pro de dar una buena impresión. Recuerden que el objetivo principal es que la persona en cuanto te vea y en cuanto te escuche hablar y en cuanto te conozca un poquito en esos 5, 10, 15, 20 minutos se da una idea perfecta de quién eres. El trabajo más difícil de una entrevista siempre va a ser que ellos descubran en poco tiempo, el reto es que en poco tiempo sepan quién eres o por lo menos que conozcan esa parte que tú quieras que ellos conozcan de ti. Generalmente un proceso de entrevista comienza cuando un reclutador te contacta y te hace lo que ellos llaman el primer contacto o el contacto inicial. Un reclutador es aquella persona que trabaja para una empresa que está buscando ese talento que la empresa le está requiriendo obtener. Entonces un reclutador es como una especie de casa recompensas, como una especie de casa talentos tal cual que estará en búsqueda en internet, a través de bolsas de trabajo y en muchas otras opciones de búsqueda de bases de datos donde encontrarán gente que pueda tener el perfil que ellos están buscando. Por lo cual es importante que número uno siempre ponte a darte de alta en sitios como OCC Mundial, como Busco Trabajo, como Empleos TI, no sé, depende qué rubro tengas, investiga cuáles son las mejores páginas para agregarte a este tipo de conexiones de bases de datos. Una red muy importante que a mí me ha gustado bastante en temas de búsqueda de trabajo es LinkedIn. Es una especie como de red social pero más enfocada a trabajos de profesionales, así que te recomiendo muchísimo. No lo uses como red social porque está muy mal visto, no usas que hayan documentos chupando la chingada y estás acá en LinkedIn. No, 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 eso déjalo para Facebook o para Twitter o para donde tú quieras, pero LinkedIn déjalo para publicar algún documento de investigación tuya, tu perfil de trabajo y vas a ver que te va a ayudar muchísimo al conectarte con la gente correcta. Cuando te des de alta en un sitio como estos, recuerda siempre tener en mente qué es lo que estás buscando, qué tipo de trabajo estás buscando, cuánto salario quieres ganar. Todo eso te lo van a preguntar cuando se dan tu entrevista, así que es importante que ya lo tengas en la cabeza antes de que comience tu nuevo entrevista o que la persona te contacte. Porque la primera llamada siempre, el entrevistador te va a preguntar cuál es tu rango de sueldo esperado o cuáles son sus expectaciones económicas. Y ahí es donde va a salir justamente la pregunta de más o menos cuánto quieres ganar. Si apenas vas a hacer tu primer trabajo y estás recién egresado de la universidad, recuerda que es importante que como no tienes todavía una experiencia laboral profesional, por lo menos les describas en tu currículum o en tu entrevista qué fue lo mejor que hiciste durante la carrera. A lo mejor algún tipo de trabajo social, algún tipo de trabajo profesional, tu tesis, lo que sea, todo eso cuenta muchísimo. Ahora, no importa qué tipo de entrevista sea presencial, online, telefónica, como tú quieras verla. Lo más importante es tomar en cuenta que siempre pensarlo o manejarlo desde un ambiente profesional. A pesar de que se puede estar en tu casa en calzones y hablando por teléfono en la entrevista, no olvides considerarte como alguien profesional. Te recomiendo muchísimo que también si te cuesta trabajo concentrarte o ponerte en este modo como profesional, te recomiendo mucho que, aunque no te estén viendo, te vistas de manera profesional. Algún buen saquito, una camisa de vestir, zapatos de vestir, eso puede ayudar un poquito como a generar como esa sensación de que estás en una entrevista ya un poco más real y no te va a quitar tampoco esa falta como de interés, ¿no? Antes de cualquier entrevista, toma muy en cuenta que debes de practicar un poquito, por lo menos para dar tu idea de qué tipo de preguntas te van a hacer. Si puedes, pregúntale a algún amigo, a algún colega profesional, a tu compañero del trabajo, compañero de la escuela, que te haga algunas preguntas acerca del posible tema al que te vayan a hacer. Es decir, si vas a estar en una posición, por ejemplo, de, no sé, a lo mejor de ventas, pues que te hagan preguntas de ventas, ¿no? De esta manera vas a hacer una simulación y ya no te vas a hacer tan nervioso al momento de tener la entrevista real. Si tu entrevista va a ser en vivo, en Skype o algún otro medio de comunicación que requiera video, toma muy en cuenta que ahí sí te vas a tener que vestir de manera formal como si estuvieras dentro de las oficinas de entrevista. Debes de considerarte la idea de que una entrevista por video siempre va a ser prácticamente como si estuvieras ahí. Así que mantén muy, pero muy en cuenta detalles como tu persona y también el ambiente el que se va a ver en el fondo en la entrevista, carnales. Si la entrevista va a ser en inglés, que generalmente en empleos de tecnologías de información es muy, muy importante que sea en inglés, mándales tu currículum en inglés porque así es como te lo van a pedir. Jamás mandes un currículum en español cuando es una compañía de tecnologías internacional. Jamás hagas eso. Asegúrate de que no exista ningún tipo de ruido de fondo que te pueda afectar a ti. También asegúrate de estar en el lugar muy, muy tranquilo sin nadie que te pueda interrumpir, ni siquiera el chester que te pueda estar ladrando, por ejemplo. Desconecte cualquier otro tipo de dispositivo que pueda hacer ruido como tu celular, como a lo mejor, no sé, tu lavadora, cosas así que puedan meter ruido ajeno a la llamada porque es importante que estés bien concentrado a full y no tengas ninguna ventana de YouTube o lo que sea abierta en tu pantalla. Enfócate nada más en tu conversación con el entrevistador. Si quieres tener tu computadora abierta, te recomiendo que tengas abierto tu propio currículum porque así te va a recordar por lo menos qué es lo que tú sabes hacer y si te pasas algo, ahí lo vas a tener como el recorretorio en tu currículum. También es bueno tener notas del tipo de entrevista que están haciendo. Si usas una posición, por ejemplo, para ventas nuevamente, pues búscate algunas notas, como un acordeón que tengas por ahí para en caso de que te haga una pregunta acerca de ventas. Procura siempre en tu entrevista dar todos los detalles de lo que tú sabes hacer. Siempre va a haber como algo muy bueno que sea como tu habilidad y va a ser tu mejor arma. Recuerda que tu mejor habilidad es tu mejor arma en la entrevista. No te claves en una sola cosa de tu experiencia a menos que el entrevistador te haga la pregunta ya que a veces puedes decir que eres bueno mejor de ser youtuber y la entrevista sea acerca de otra cosa. Entonces, diles todo lo que sabes hacer en resumen y si ellos te preguntan ya a detalle de algunos tipos de habilidades es donde realmente te vas a enfocar en darles como más detalles de lo que sabes hacer. Una nota bien importante es que enfócate en únicamente lo bueno que tú puedes hacer. Jamás les digas por accidente, ah, es que soy malo en esto, soy malo en aquello. Jamás les digas eso. Si ellos te preguntan cuáles son tus debilidades, enfócate más en el tema más que no sea afectado a tu persona. Puede ser, por ejemplo, temas acerca de falta de comunicación, a lo mejor ausencia un poco más de conocimientos de cierto tipo o que te falta alguna certificación. Cosas así que no se vean tan enfocadas en tu persona. En la mayoría de las entrevistas que me ha tocado hacer, el entrevistador al final te pregunta si tienes tú alguna pregunta para ellos. Esa pregunta puede ser clave, chavos. Siempre investiguen un poco acerca de la empresa a quien lo está entrevistando porque a ellos les gusta saber que tú tengas el interés de preguntarles acerca de algo de su empresa. Si te van a entrevistar de Bimbo, date una nadada en su página de internet e investiga un poco acerca de lo que ellos hacen además de vender panes. Eso ayudará mucho a que puedas sacar alguna pregunta que para ellos les parezca muy interesante. Otro buen consejo es trata de no ponerte nervioso. Los reclutadores huelen los nervios a distancia. Procuna no decir como el... Ah, este... Y... Eh... Son señales de debilidad y cosas que a lo mejor para ellos puedan aparentar que no conoces. Entonces es importantísimo que no hagas ningún titubeo o por lo menos trates de no hacerlo tan seguido. Y mi último consejo para ustedes es que si por algo no sale bien la entrevista no se preocupen, habrán más entrevistas. No va a ser el primero ni la última persona que logró fallar una entrevista. A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado. Así que simplemente sean constantes, sean perseverantes y ya verán que todo se va a dar muy, muy bien. Mucha suerte en tu entrevista, carnales. Y échenle toda la gana en el mundo ya que ustedes se lo merecen. Así que ya lo saben, chavos. Realmente es que no es difícil obtener un trabajo siempre y cuando te lo propongas, te eches ganas y por supuesto te prepares para eso. Obviamente no tomes una entrevista de algo que realmente no domines. Algún tema que a lo mejor no sea como tu experiencia profesional. Bueno, chavos, pues les haya gustado este video. Recuerden comentar, dejen like y suscribirse hasta lo han hecho. Chavos, si saben de alguien que le puede interesar este tema y sepan que a lo mejor tengan entrevistas compártelo con nuestros amigos para que ellos también conozcan un poco más acerca de este tipo de situaciones. Bueno, amigos, hasta aquí me despido. Recuerden comentar, dejen like si les han hecho. Yo soy Kevin, cuídense. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!